Música Estimado Teleauditorio, bienvenidos a H&B California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de educación física. Acompáñanos aquí en H&B California. Estamos en el segmento de invitados especiales, en esta ocasión nos acompaña Armando Sánchez Díaz Medina, él es entrenador nutricional y físico, certificado en México y en Estados Unidos. Armando, bienvenido. Gracias Enrique, gracias por invitarme a tu programa. Nuevamente es un placer estar aquí y platicar del tema que tanto me gusta, que es la salud, el ejercicio y estas dinámicas. Sí, fíjate que es un tema que se pareciera al civismo, ¿no? O sea, como que nos descalificaron y la educación artística, el civismo y la educación física dentro de los programas de formación escolar, como que no forman realmente... Como que están aparte. Un apartado importante. Como si fueran parte del recreo, ¿no? Y yo te dijera, ajá, y con todo respeto a los maestros de educación física que se dedican a esto, pero yo pregunto a los alumnos de repente, ¿qué hiciste de educación física? Pues llegó el maestro y nos puso a dar unas vueltas a la cancha. Como ha pasado desde hace muchos años. Y yo veo en Estados Unidos una gran diferencia, porque en Estados Unidos desde que son infantes prácticamente en la primaria ya empiezan a tomar medidas, a ver sus cualidades, sus dotes para un ejercicio. Hacen algunas pruebas. De alto rendimiento, cuando ellos todavía ni tienen idea de que pueden hacer algo. Empiezan por la base. Y en la secundaria es igual, hermano, ya llega un momento en que ya en la high school ya le dicen, tú puedes hacer esto, esto profesional, tú no vas a ser un profesional, pero puedes hacer esto de por vida. Es decir, es todo un tema de educación física y ven los países desarrollados. Y en las empresas se meten con el empresario y dicen, tú, una hora diaria de ejercicio, porque tu rendimiento es muy diferente. Es decir, ¿qué pasa con la educación física? ¿Cuáles son los principios para podernos ubicar un poco? ¿Dónde está México? ¿Dónde va la globalización? ¿Dónde vamos nosotros? ¿Cómo ves esto? La base, ¿verdad? Lo que estás hablando es la base que no tenemos, ¿verdad? En la población general, ¿no? En los niños, ¿no? Está esa base. Antes de empezar el programa me dijiste, no hay educación física, pero es muy profundo lo que me dijiste. Sí. Porque no estamos hablando simplemente de las escuelas, de lo que vemos en la escuela. Estamos hablando que, en sí como empezaste el comentario, no hay una educación física, ¿verdad? Que pudiéramos comprender como tal los pares de familia. Tú le preguntas a un padre de familia por cómo va a su hijo en la escuela y no te va a decir nada de la educación física. No, no es tema, ¿no? Te va a decir cómo va en las matemáticas y en el español. Así que lectura. Lectura, que el inglés ya lo está aprendiendo es muy importante y a lo mejor más avanzado el niño en otro idioma, tal vez. Pero no perfila la educación física, no te va a decir. Y aparte es buen deportista y es muy raro el que te dice, ¿verdad? Tiene una beca. Y luego, esta vida también nos lleva a un sedentarismo, ¿no? Nos está llevando. ¿Por costumbre? Pero fíjate ahorita, por ejemplo, los teléfonos inteligentes que tenemos. Prácticamente traes una oficina en tu teléfono. Prácticamente la gente se la lleva en el WhatsApp, se la lleva chateando, se la llevan los mensajes, se la lleva en las redes, en el teléfono, ¿no? Ya ni siquiera en la oficina que era todo bueno, se metieron las computadoras. ¿Qué está pasando? Y ¿sabes qué curioso? Con respecto a ese tema que acabas de manejar, con los teléfonos y los apps y todo lo que puedes subir al teléfono, el artefacto, por llamarle así, más vendido, moderno, para hacer ejercicio, son todos los aditamentos que se le pueden ajustar a un teléfono inteligente, que es el reloj que te transmite cómo estás de condición física y todas las aplicaciones que puedes meter al teléfono para medir tu rendimiento y hacer un programa de ejercicio. Más que los gimnasios y la venta de los programas de ejercicio y los videos que tú puedes ver, el artículo número uno que se vende, bueno, por lo menos en Estados Unidos y no dudo que en muchos países avanzados, son las aplicaciones y los artefactos que puedes agregar a estas cosas telefónicas. Ese es el número uno. Bueno, pero ahí estamos hablando en lo positivo. ¿Por qué? Porque el 80% de los mexicanos, el 80% de los mexicanos, estoy mintiendo, más o menos, ponle, ¿sí? Tienen teléfono inteligente. ¿Qué quiere decir? Que los niños de casi de cualquier edad, el papá se los da. Ya lo maneja. ¿Para qué? Para que de alguna manera ubicarlo, tenerlo comunicado, preguntar por él, hablarle, lo que es como usted. Ese es el objetivo del papá. Pero el objetivo que el niño descubre cuando encuentra en las redes, cuando encuentra toda esa comunicación, lo hace que se vuelva muy pasivo. O sea, ¿me entiendes? ¿A qué voy? Que es un sedentarismo, pues. Ni en la comida dejan de estar trabajando con los celulares, ni en las horas de televisión siquiera están tan con los celulares. Es decir, menos en el ejercicio, ¿no? Si te fijas, ahorita hay campañas enteras. Yo veo en la política de Estados Unidos es, está sentado y le tiran el balón para que se mueva, ¿no? Para que se levante y se vaya a caminar, se vaya a correr, a jugar fútbol, americano, básquetbol. Este, estamos cayendo. En lugar de evolucionar a lo bueno, evolucionamos a lo malo. Aún teniendo todo esto que tú dices. Aún teniendo eso. Sí, aquí como que no se ve tanto esa inclinación, ¿verdad? A hacer que las personas se muevan. Sí lo escuchamos en el radio, ¿verdad? Deporte, en salud. Pero ya cuando vas y profundizas en las escuelas y realmente ves, a ver qué programa se está usando para alcanzar a esas, a las edades menores, no lo alcanzas a detectar todavía, ¿no? Todavía no. Y así están creciendo las generaciones, ¿no? La generación ahorita que está entre los 30 y los 40 años de las más sedentarias que existen. Muy sedentarias. Muy sedentarias. Muy sedentarias. Y crecieron con la tecnología, crecieron con la computadora encima. Ya crecieron con la computadora. Ajá. Que fue algo que nosotros no hicimos. No. No. Ahora, esto también, estos resultados, nos llevan a las decepciones de las Olimpiadas, ¿no? Nos llevan a las decepciones de que prácticamente alguien dotado... Nos vaya a sacar del problema. Nos vaya a sacar del problema. Así es. Es como un golpe de suerte. Como un golpe de suerte viendo países que son mucho más subdesarrollados que nosotros. No pueden estar en el tablero arriba de nosotros con las medallas. Y ¿sabes qué? Ahora esperamos hasta el penúltimo día para agarrar una medalla. Sí. Y prácticamente fue el área militar la que nos dio las medallas, ¿no? Sí, sí. Prácticamente los militares o la gente de la naval, el ejército, fueron los que nos dieron las medallas. ¿Qué sucede? Les platicamos un poquito de esto porque sí me pierdo diciendo... Oye, pues si nosotros somos 120 más los agregados de ahora ya haitianos y africanos y cuántos centroamericanos o americanos que diario cruzan la frontera de México. Digo, somos millones, ¿no? Y no evolucionamos a favor porque, bueno, dijeras tú, bueno, a mí los cubanos nos han enseñado aquí en Baja California a hacer ejercicio, a rutinas, etcétera, etcétera. ¿Sí se distingue algo del trabajo de México? Sí, del esfuerzo, claro, que se ha hecho. Y hay algo que pasó en estas Olimpiadas que, hablando de lo positivo, que probablemente muchas personas nos dieron cuenta es que los lugares que obtuvimos entre los primeros 10 y justas fueron más cantidad en estas que en otras. O sea, no nosotros colocamos en las primeras tres. En los primeros 10 y justas. Pero las filetas sí anduvieron ahí en los lugares. Sí, el esfuerzo, claro que no puede ser de una Olimpiada para otra, no se nota. Pero sí hay mucho trabajo de fondo que se necesita hacer y probablemente deberíamos de dejar de pensar en las medallas, ¿no crees? Y más bien empezar a trabajar en el fondo sobre los niños y la educación, como empezaste comentando en el programa que la educación es muy importante. Si te desenfocas un poquito de las medallas y te enfocas a la educación que le vas a dar a tus hijos para que no sean sedentarios. Y a lo mejor sí decimos, bueno, estos no tienen la culpa, ¿no? Los aparatos inteligentes, a lo mejor estos mismos nos pueden ayudar a que nuestros hijos ahora sean más activos. Porque estos son una herramienta muy importante en otras partes, porque no pueden ser aquí también. Bien, ok. Yo empezaría. ¿Cómo empieza el ejercicio? ¿Cómo empieza el gusto por hacer algo que en un momento dado es desconocido para un niño o para alguien que está prácticamente, pues, como una esponja, absorbiendo lo que ve, absorbiendo lo que hace papá, mamá, lo que hay en su entorno? Yo te diría, ¿cómo empieza este gusto? ¿Cómo crees tú que nace esto de que me gusta el ejercicio? Te puedo platicar desde mi punto de vista cómo empecé yo. Sí. Y luego te puedo dar un ejemplo que me mencionó una persona muy educada en el ejercicio en una conferencia a la que yo fui. A mí inicialmente, cuando yo estaba en la primaria, odiaba, por ejemplo, el fútbol, el soccer. No me gustaba. ¿Quién sabe si sería porque yo era un niño muy malo para el deporte o no me gustaba la manera en que se jugaba en mi escuela? ¿La tierra? ¿Las patadas? No sé qué era, pero a mí el fútbol, el soccer, no me gustaba. Pero era lo único que se jugaba en la escuela. ¿Y era que era? No era pasto, ¿eh? No tenía pasto. Era lo único que se jugaba en la escuela a donde yo iba. Había otro deporte que era el Spiro Ball, no sé si te acuerdas de aquella. Era un poste y giraba. Me encantaba, pero no había competencias ni deportes para eso. Pues para eso era bueno, pero no se jugaba tanto. A final de cuentas, el deporte a mí me vino gustando, o más bien el ejercicio, no el deporte. ¿Qué edad tenías? Hasta los 13 años. ¿En la adolescencia prácticamente? Cuando yo compré unas pesas y desde entonces me casé con las pesas ya. No lo dejé. Entonces no lo dejé. Y de ahí ya nació mi inquietud por estar aprendiendo disciplinas de entrenamiento. Mientras yo estudiaba, estudiaba dos cosas, mi carrera y cómo hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo nació en mí? Pues no sé, lo descubrí por accidente. Yo creo que fue una suerte que haya descubierto ese ejercicio de cómo usar las pesas y levantarlas para prepararse físicamente. Yo creo que fue suerte la manera en que me lo encontré. Ahora, cuando yo fui a esta conferencia en donde expuso el licenciado Sotolongo, él estaba exponiendo sobre el deporte en los niños y cómo inculcarles la educación física y lo que estás diciendo. Y él decía que había que llevar a tu hijo a diferentes actividades y probar diferentes cosas. Porque a lo mejor hay papás muy enfrascados en meter a su hijo, por ejemplo, a jugar fútbol, soccer, como lo hacían conmigo. Y el niño no es bueno para el fútbol, soccer. Lo pasan a básquetbol y tampoco. Lo pasan a otra cosa y tampoco. Y entonces el niño va pasando por diferentes ambientes en donde no se ubica. Y empieza a frustrarse. No, pero puede suceder que le atinas a uno. Ahí en un lugar donde al niño le gustó ese deporte, X, a lo mejor hizo buena relación con otros amigos. Y entonces le empezó a traer ese ambiente del ejercicio, combinación con amigos. Y le nació la idea de jugar ya el deporte. Entonces una mamá le pregunta al licenciado que si no sería malo estar brincando al niño por diferentes actividades físicas y que si no generaría eso, indisciplina por estar dejando una cosa y al rato estar jugando otra. Vamos a poner un lapso de dos o tres semanas o un mes. Lo que él le dijo fue que no, definitivamente no. Lo que le generas a él es el interés por estar en alguna de esas. Porque a final de cuentas puede haber visto diez disciplinas o quince no sé cuántas. Pero quizás más adelante se regrese a alguna de las primeras que había visto por haber recorrido tantos y se quede en esa. Entonces por sorteo pueden hacer también la casualidad en el caso de un niño así que le haya gustado un deporte y ya le atrajo. Para mí, como te digo, fue suerte porque yo realmente probé tres deportes. Pero podríamos pensar, deduciendo lo que nos estás platicando, hay más bien un accidente en tu vida que lo mismo pudo haber pasado con el maestro que nos estás platicando. Pero no hay la técnica pues, no hay el, ¿sabes qué? Arrancamos a los siete, a los ocho, a los nueve, ¿me entiendes? A los seis, ¿me entiendes? O sea, ¿cuándo arrancamos? Porque tiene que haber un momento en el que los que manejan la educación física de este país o los que tengan la obligación de hacer esto, tienen que darnos, a los niños les tienen que dar un, vámonos, va por aquí. Que sea entretenido y el juego y que eso les llame la atención. Exactamente, ¿te mentiras? Y tiene que ser en varias disciplinas, como dices tú. Pero yo también dijera, entran las niñas, entran los niños, diferentes cosas, ¿no? Y entran los niños con síndrome de Down o cuestiones un poquito más específicas que también tienen derecho a una educación física que por vida les haga la vida más agradable, ¿no? Porque el punto es que no encontramos ese sentido hasta que lo gozamos y se vuelve prácticamente parte de tu vida. Con la preparación del entrenador, como en Estados Unidos. Si nos regresamos ahí y no quisiera comparar directamente así, pero bueno, el educador físico de Estados Unidos encuentra la manera en que los niños jueguen el deporte. Jueguen el deporte. Y se les ha entretenido jugarlo. Aquí hay un entrenador aquí en México que entrenaba a mi hijo jugando tenis. Mi hijo se llama Armando. Le decía, me decía a mí, primero necesito que Armando juegue el tenis, que aprenda a jugarlo. O sea, me insistía mucho, aunque sea para él un juego, no una competencia. Y entonces, si es un juego el deporte, pues entonces le debe de gustar. Pero es la habilidad del maestro de educación física. Estás tocando un punto importantísimo. Porque fíjate cuánta gente juega, inclusive los profesionales. Yo los oigo cuando los entrevistan en, están las finales de la NBA, ahorita vamos para la Serie Mundial y cosas así. ¿Sabes qué? Los entrevistas dicen, voy a gozar mi juego. Ah, sí. Voy a gozar mi momento. Voy a disfrutarlo. Y tú pensarías, pues qué estrés de este cuate, ¿no? Que tiene la televisión. Los patrocinios. Tiene los tallos llenos. Depende de su contrato, millones de dólares de su actividad, de lo que él va a hacer. Y él está enfocado. Y el psicólogo le dice, tú ve a gozar y ve a hacer lo que sabes hacer. Pero hazlo de tal manera que es un juego. Entonces, es el principio que estamos partiendo, ¿no? Claro, así es. Gozar lo que haces, primero, que si supiéramos gozar lo que hiciéramos en el mismo trabajo y en muchas cosas de nuestra actividad, seríamos muy diferentes, ¿no? Y si te vas a ese punto, entonces ya, si estamos hablando de personas más grandes, 30, 40 años, 50, ¿por qué hacen ejercicio? ¿Por qué hacen ejercicio? ¿De dónde salió? Para adelgazar. Hay un punto de mantenimiento, ¿no? Ajá. Pero no, pero no por gusto. Ajá. Si me explico, no es por gusto. Sí. Es por una necesidad de verse mejor o algo y entonces ya se pierde ese gusto. Hay un ego o hay una... Porque tampoco es por salud, ¿eh? O sea... No, a veces no. ¿Verdad? O sea, tampoco es... Por salud es cuando ya enfermó y lo bajan y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya estás mal en esto y en esto. Y la única manera es que caminas o te subes a la bicicleta, etcétera, etcétera. Y empiezas a hacer ejercicio. Porque ya es una tarea. Porque ya es una obligación para eso. Así es. Pero ya no entramos al juego, ya no entramos al placer, ya no entramos a... Ya no es placentero. Bueno. Y se volvió una adicción el ejercicio, ¿no? Armando, o sea, el que es un atleta o el que le gusta el ejercicio es un adicto también. ¿Por qué? No lo puede dejar. Él se levanta en la madrugada y se va a correr y se va a hacer y va a caminar. Y no le interesa... No, pero le genera gusto. Le genera gusto. Le genera gusto. Ojalá y le genera gusto a muchas personas. Tendríamos una población haciendo más ejercicio en general. Busqué unos datos del Inegi en donde decía que el 54% de la población mexicana no hacía ejercicio. Entonces, ¿quiere decir que más del 50% de la población hace ejercicio? No lo creo. Yo creo que es mucho más bajo. Ni en Estados Unidos. No, no creo. Es mucho más bajo. No creo en esa edad. Entonces, quiere decir que muchas personas no hacen ejercicio ni por compromiso, o sea, ni por salud. No, no, para nada. No, no. Bueno. Ahora resulta que la gente necesita una rutina. Porque si nos vamos al ejercicio, pues, si juego a béisbol, pues serán los sábados o domingos, y a lo mejor si estoy en una liga, pero pues la liga se acaba en cuatro meses y no juego ya. Y lo mismo si me meto en una liga de básquetbol o de fútbol o de fútbol, ¿verdad? O sea, se requiere una rutina, Armando. Al final del día, para mantenerte o estar más o menos en una buena condición física. O sea, se requiere una rutina y ahí es donde empezamos con los problemas, porque ya no es tan espontáneo, ya no es de tanto me gusta. Entonces, necesito alguien que sepa y me enseñe a hacer las cosas de acuerdo a mis necesidades. Porque, fíjate, por ejemplo, yo veo ahorita la moda de los ciclistas, ¿no? Estamos viendo una moda de ciclistas. Yo los veo que andan ahí en las calles en la noche, algunos muy pasaditos de peso, haciendo un esfuerzo importante en su bicicleta, arriesgándose, ¿verdad? Porque no estamos en una ciudad civilizada para andar en la bicicleta. No todos tampoco llevan todo lo que se requiere para esto. Sí, no, ni siquiera los que manejamos los carros estamos preparados para ello. Preparados para ellos también. Ok, bueno. Pero a lo que voy es, agarran la bicicleta y están mínimo en sobrepeso. Alguno que otro sí se ve que es más o menos alguien que ha hecho ejercicio, pero la gran mayoría no. No. Sí, ahorita que tocaste ese punto, que es el deportista de fin de semana, el que encuentra un gusto, por ejemplo, para hacer ejercicio, vamos a suponer que le gusta el fútbol, soccer, y se mete a un equipo de la empresa. Y van y juegan un torneo y es todos los fines de semana. Es fin de semana, pero tomando en cuenta que no entrenan entre semana. No, no tiene tiempo. Ellos no tienen tiempo. Bueno, sí tienen tiempo. Sí tienen tiempo, pero no se lo dan. No se lo dan. Entonces van y juegan los fines de semana y obviamente cada que juegan es una bomba de tiempo en cualquier sentido de la salud, desde un tobillo hasta el corazón. ¿Cuál es el mantenimiento? Pues es que hay diferentes entrenadores. No, está el entrenador que te enseña a hacer ejercicio por deporte y el entrenador que te da el mantenimiento, como yo. Así que el entrenador que te da el mantenimiento te va a proteger en esa rutina para que cuando tú juegues el deporte que te gusta, lo puedas jugar a gusto y no tengas riesgo de lesionarte. Pero necesitas el de mantenimiento. Es muy forzoso. Vas a practicar un deporte, necesitas el complemento, que es lo que estás diciendo. Es el de mantenimiento. Y ahí es donde las personas pierden el piso porque les gusta, por ejemplo, el deporte, vamos a poner el fútbol o el básquet, pero no tienen la costumbre de hacer ejercicio por gusto el del mantenimiento. Ahora, tiene que ir uno de la mano del otro, ¿no? Sí, forzoso. Definitivamente. Definitivamente. Porque yo también veo gente que, así como mi platica es otra de las empresas que organizan sus... que es cierto, este... y de repente tengo amigos que me dicen, yo juego seis horas tenis el fin de semana. Ajá. Pero entre semana... Nada. Nada. Y puedo los domingos rematar otras tres horas, ¿no? Sí, lo ves y está pasando. Y tiene algo de obesidad o sobrepeso. Dices tú, ¿por qué, no? Si juegan nueve horas, que serían en la semana, pues, bastante buena una hora diaria. Repartiditas. Repartiditas. Claro, sí. O el mantenimiento, pues. Podría jugar menos entre el fin de semana y darse su mantenimiento por lo menos unos dos días o tres entre semana y ni siquiera tiene que ser una hora, puede ser media hora. Pero es un mantenimiento y es una combinación. Hay ejercicio de fuerza, hay ejercicio cardiovascular, aeróbico y hay ejercicio de flexibilidad. Todo eso para que puedas jugar a gusto por muchos años, los fines de semana, el deporte que quieras jugar. Siempre hay que tener mantenimiento. Siempre. Va de la mano y es más importante si eres una persona que rebasa los 30 años. Sí. Todos los atletas que tú ves jugando en las ligas mayores tienen rutina de mantenimiento. Todos sin excepción. Ahora, hay mantenimiento grupal y yo veo ya a los de elite, hay personalizados. Es decir, por decirte algo el... Sí, es que es específico para algo el mantenimiento, para desarrollar ese deporte que están haciendo. Sí, y hay jugadores profesionales que el equipo tiene su entrenador físico y él trae su personal. O sea, él de alguna manera puede pagarse un entrenador profesional que lo atienda a él de acuerdo a sus requerimientos especiales independientemente... Y puede estar en las dos partes. Puede jugar, puede entrenar el deporte, puede tener sucesiones con el entrenador personalizado. Por ejemplo, un beisbolista, un pitcher. Así es. Que necesita tener siempre fuerza de su hombro y flexible. Las piernas. Y el entrenador personal se dedica a esa zona del hombro que no se le lastime. El coach se entrena con él en el equipo y luego tiene su entrenamiento generalizado donde todo el equipo entrena. Y fíjate que dicen que la fuerza del pitcher está en las piernas. Pues en la mayoría de los deportes ahí está la fuerza. Ahí está, fíjate. O sea, dicen ellos, por ejemplo, cuando el pitcher empieza a bolear o muchas boleas, se está cansando y se le ven las piernas. Es decir, ¿cómo el cuerpo...? Tú pensarías, es un todo, ¿no? O sea, ves los grandes atletas y tienen una fuerza abdominal enorme. Es un solo movimiento. El lanzamiento de la bola del pitcher, el golpe del tenista, lo puedes dividir en partes, pero es un solo movimiento que empieza desde el suelo. ¿Y por qué es tan importante el estómago, el abdomen? Pues es la parte central del cuerpo. La cabeza es el que mantiene el eje de balance, pero cualquier esfuerzo se transmite a través de la columna hacia las extremidades. Y es una zona de balance muy importante. Pero fíjate, hay gente que, por ejemplo, hace abdominal, el boxeo hacen... Los más peligrosos, más se dedican a esto. El torero, el que boxea, el que hace algún deporte... Y el centro de la cancha de fútbol, sóccer. Y el centro de la cancha, ¿verdad? Trabaja mucho el abdomen para poder quebrar rápido. ¿Cierto? Curioso. Pero a final de cuentas, regresando al punto que me decías, de los entrenamientos de mantenimiento, y quiero recalcar esto porque es muy importante para el deportista que quiere tener una vida larga en el deporte. Y estoy hablando del deportista de hobby. Necesita su rutina de mantenimiento. Y ahorita que hay más cultura en esto, y que hay más lugares donde puedes entrenar, y que hay más información en internet, cualquier persona puede encontrar una rutina de mantenimiento que le puede servir. Muy bien. Vamos a unos conformes comerciales y ordenes. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17.000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente, que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad. O una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAB. Donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios. Capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Estamos platicando con Armando Sánchez Díaz Medina. Él es entrenador nutricional y físico, certificado en México y en Estados Unidos. Armando, ¿cuál es la diferencia de certificarme en México y de certificarme en Estados Unidos? Pues, mira, en Estados Unidos son mucho... Yo he encontrado que los cursos de certificación son mucho más ordenados. Y los he comparado por años, porque he tomado varios. Desde el primero que tomé, me di cuenta que tenían un orden, una estructura muy sencilla. En donde, cuando eres un estudioso en el campo, como en mi caso, no dejo de estudiar. Toda la información que tengo, la logré ordenar en los cursos de certificación. Tenía un dato perdido por acá y otro dato perdido por allá. Y aquella cosa metía por abajo del cajón. Y entonces, cuando tomé los primeros cursos de certificación, me di cuenta que podía ordenar todo eso. Ah, eso es de esta parte. Entonces, armé el rompecabezas de información que yo ya tenía, pero la ordené gracias a ese tipo de certificaciones. Y desafortunadamente, aquí en México no la encontré. O sea, por lo menos... Pero también está certificado. También está certificado. En teoría, debería de ser más o menos lo mismo. No sé si será el... El programa estaba bien. No sé si serían las personas que aplicaban el programa. Pero me he dado cuenta que las certificaciones aquí no eran tan exigentes con respecto al ordenamiento del procedimiento de entregarte la información para poder estudiarla. Eso yo encontré una gran diferencia. Y por lo mismo, cuando estás entrenando a un grupo de personas, se pueden encontrar más fácilmente las preguntas que ellos van a hacer, porque va avanzando el curso por procesos. Entonces, las preguntas son más específicas del público para la hora de ir aprendiendo. Y esas mismas te van apagando las dudas. Pero aquí encontré mucho desorden en mi formación, como que brincábamos de un tema a otro. Y ya pasaban muchos cursos que he tomado. Y los alumnos, yo los encontraba perdidos. Los encontraba perdidos entre la información. Esa es la diferencia, básicamente. Ahora se usa mucho. Que te venden muchos aparatos para hacer ejercicio. Vendes la televisión, te metes a las redes, te metes a esto. Te venden todo tipo de aparatos para hacer ejercicios en tu casa. Y mucha gente te dice, pero ni lo sabes usar. Entonces, más del 90% dicen que termina sirviendo para colgar la ropa en la noche cuando llegas, porque casi nadie los utiliza. Y el que los utiliza, muchos de ellos se lastiman en lugar de hacer una rutina y sacarle provecho a los aparatos. Entonces, platiquemos los aparatos. Bueno, es un comercio muy importante para la industria de venta y fabricación de este tipo de aparatos. El lugar menos apropiado para hacer ejercicios en la casa. Porque si eres una persona como yo, que hace ejercicio por gusto, en la casa no encuentro yo el espacio correcto para poder desarrollarlo. Aparte, pues no falta que suene el teléfono, alguien toque el timbre o ya te está preguntando, alguno de los que viven ahí, mi hijo, mi esposa, ya me quitaron la oportunidad de hacer ejercicio. No dudo que sea lo mismo para todos. Entonces, no es el espacio más apropiado. Si el ejercicio lo consideras sagrado, como en mi caso así lo considero, entonces le vas a dar un espacio para hacerlo y ese espacio regularmente es fuera de la casa. En un espacio en donde se hace ejercicio. Ahí es donde se hace ejercicio. Entonces, el aparato en sí, todo el principio de comprar un aparato, una máquina de ejercicio para tenerlo en tu casa, no hace resonancia con mi idea como entrenador. La gente que hace ejercicio, a lo mejor sabiendo o sin saber, con técnica o sin técnica, pero se lastiman tobillos, se lastiman rodillas, se lastiman caderas, se lastiman brazos, es decir, al menos hasta la columna, ¿entiendes? Es decir, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente cuando intenta hacer algo a favor, termina con algo que los perjudica? Pues por la misma inactividad. Desde el principio del programa, mencionábamos sobre el poco interés de hacer ejercicio de las personas cuando son niños. Y si ese interés te lleva a no conocer de algo, es como si, no sé, se me desconstruciera mi carro y yo no sé nada de mecánica, y de repente quiero arreglarlo, pues no voy a poder, porque no sé nada de mecánica. Si me voy a descomponer, lo voy a echar a perder peor. Y es lo mismo en el caso del ejercicio. Si la persona tiene una vida inactiva, seguramente la información que tiene sobre el ejercicio no es completa y se lo va a intentar hacer solo y va a ponerse a hacer algo que esté de moda, porque lo vio en los medios o ahora en el internet. A lo mejor lo que quiere hacer le queda grande, el paquete no lo puede y entonces se lastima fácilmente. Se lastima fácilmente. Resulta un poquito más de inversión poder ir a algún lugar, inscribirte y ponerte en manos de un entrenador, que ahora hay pues muchos, ahora hay más que nunca. Este entrenador, porque yo veo mucha gente en los gimnasios, entrenadoras y entrenadores, y más que veo, oigo, oigo muchos que me dicen. No, pues es que hay un entrenador y hay un entrenador de pesas y hay un entrenador para el spinning y hay otro entrenador para este y para el otro. Fernando, ¿sí puede surtir así alguien que vaya y reciba clases de lo que él cree o hay que hacer un traje a la medida? Pues es mejor ese caso que estás diciendo. Ahorita, afortunadamente hay más gimnasios que nunca y los gimnasios tienen muchas áreas, como lo acabas de mencionar, y sí hay más gente preparadora en los gimnasios que antes. Si antes tú llegabas a un gimnasio y había un entrenador y él que sabía todo. Y tenía que vivir casi en el gimnasio, ¿no? Si no, no tenía éxito. Ahora no, ahora tú llegas al gimnasio y como tú dices, está el entrenador de spinning, está el de yoga, está el que del pilates, a lo mejor hay uno que maneja dos técnicas diferentes, porque ya llevo varias certificaciones y cursos y he aprendido dos que tres cosas, está el de pesas, y está bien, está muy bien, porque entonces es mejor hacer eso, ponerte en manos de ellos, que tratar de hacerlo tú solo en tu casa con un aparato que a lo mejor te lastima. A lo mejor hay unas personas que dicen, bueno, pues a mí no me gusta ir al gimnasio, no me gusta el ambiente, pero de todos modos serían beneficiados, si lo intentaran por lo menos un mes, tomarlo como si fuera su primera escuela, tomarle el aprendizaje de esos entrenadores y después ir a hacerlo solos, pero ya tomaste esa parte. La técnica, los principios, ¿no? ¿Qué te costó? Pues le invertiste 400, 500 o 600 pesos en algo que no es importante. Te vas a llevar la información y eso es muy importante, llevas la información y ya la aplicas por tu cuenta, pero no arrancas tú solo. Entonces, si es una buena idea ponerte en manos de un entrenador o de un gimnasio y ir a probar de todo. Si eres una persona que no ha hecho mucho ejercicio, ¿qué te conviene? Pues entrar a ese lugar y si es un lugar que tiene muchas cosas, probar de todo. Así como los niños, que el entrenador los va a enseñar, primero fútbol y que el básquet, para que conozcan de todo. También la persona que nunca ha hecho ejercicio su vida, a lo mejor es mayor de 30 años o 40, que vaya y pruebe de todo. A lo mejor algo le gusta. Y ahí empieza el detonador de su gusto por el ejercicio. Sale muy beneficiado. Sí. Hay gente que te dice, no, pero lo mejor es caminar. Lo mejor es trotar. Y vete a caminar y la gente se va y de alguna manera espontáneamente le entra también a la caminada. O sea, a lo mejor no hay un calentamiento debido, no hay un proceso debido, el ritmo cardíaco es otro, empieza la sudoración, no tienen los horarios. Yo te dijera, este, ¿qué es mejor? ¿Empezar en la naturaleza o empezar en el gimnasio? ¿Por dónde empezar? Empezar afuera, hacer ejercicio, empezar en un parque, es a lo que te refieres. Así es. O irte derechito a un gimnasio. ¿Por dónde empezarías? Me iría a un gimnasio. ¿Primero? Así es. Me iría a un gimnasio y ahí mismo en el gimnasio al entrenador le podrías preguntar que si es bueno, por ejemplo, caminar, combinarlo con algo al exterior. Hay personas que les gusta hacer ejercicio al exterior y lo podrías combinar. La otra es que ahora en muchas zonas exteriores hay grupos de entrenamiento con entrenadores en parques. Casi, casi puedes pasar por cualquier parte en la tarde y vas a encontrar un grupo de gente entrenando encargado por un entrenador, encargado por él. Es que tienes varias opciones. O sea, no hay manera ahora sí de no poder ponerte en manos de alguna persona que te ayudara a hacer ejercicio. Ok. ¿Es mejor de día? ¿Es mejor de noche? ¿Es mejor saliendo del trabajo? ¿Hay gente que lo hace a mediodía antes de comer? Armando, ¿a qué horas es el ejercicio? Lo mejor es la hora en que tú vayas a ser constante. Y eso sí, no estar cambiando de horario. Porque si quieres generar una disciplina en el ejercicio, si estás muy dispuesto a empezar, entonces pon un horario que sea real y no le falles ese horario. Ahora, hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Yo no puedo todos los días a las 6 de la tarde porque hay días que salgo a las 7 de mi trabajo. Y otro día es que salgo a las 5, esos días sí podría a las 6 de la tarde. No tiene que ser todos los días. O sea, los días que sales a las 6 de la tarde, a ese día lo haces. Hay personas que entran a trabajar muy temprano en la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana y prefieren hacer ejercicio a las 5 de la mañana o 5 y medio. Excelente si ese es el horario que les queda, pues que ese sea. Pero sí necesitas encontrar un horario que tú puedas repetir y mantener el mismo, sobre todo si quieres que la máquina física, tu cuerpo, se adapte a algo y vaya progresando y encuentre su tiempo de recuperación después de unas 24 horas. Si tú siempre manejas el mismo horario de ejercicio, entonces tu tiempo de recuperación siempre va a ser el mismo espacio de tiempo antes de que llegue esa rutina de ejercicio nuevamente. Si es por la mañana, pues de aquí a que vuelvas a hacer ese ejercicio es el otro día en la mañana. Y si es por la tarde, es hasta el otro día en la tarde. Entonces, empiezas a hacer ciclos de recuperación y vas a encontrar que físicamente tu cuerpo va dando más de sí. O sea, vas incrementando rápidamente tu salud, tu fuerza, tu estamina, tu estado de ánimo. Muchas cosas van mejorando porque tu cuerpo encuentra ciclos. Así como los ciclos del sueño, que las personas que no pueden dormir tienen muchos problemas, no se pueden concentrar, tienen problemas porque no tienen ese ciclo de sueño y necesitan encontrarlo. Y los que tienen el ciclo de sueño casi casi tienen todo en orden en su vida. Es igual el ejercicio, tiene que tener un ciclo. Y no es necesario que sea todos los días, tu ciclo puede ser un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero encontrar un horario siempre y que se repita. Háblame del ciclo del sueño. Porque en muchos empresarios, en muchos ejecutivos, en muchas personas que manejan mucha responsabilidad, el estrés los mata y quiebran mucho su ciclo de sueño. Es decir, de alguna manera se vuelven muy desvelados o se vuelven, duermen muy temprano, se levantan muy temprano y andan a veces desde la madrugada ya trabajando a las seis de la mañana. Están en una actividad física y otros no. De alguna manera entran en la tarde a su trabajo y pierden a las dos, tres de la mañana, todas están viendo televisión o leyendo y quieren hacer un ciclo. Pláticanos de los ciclos del sueño. Pues es la prioridad que le des. Si ahorita mencionaste, hay personas que están enfrascadas en su trabajo, a lo mejor se los olvidan, están trabajando y ya es hora de dormir y ya es una a una de la mañana, ahí están. O no le dan la prioridad al descanso. Y el descanso es una parte, es el otro tercio de este círculo en tercios, el ejercicio, la alimentación y el descanso. En el caso del descanso, pues es prioritario porque es donde el cuerpo hace todas sus reparaciones y si el descanso igual tiene un espacio, así como el ejercicio y los horarios de comida, entonces la persona se puede recuperar fácilmente porque es el lugar en donde el cuerpo va a encontrar un espacio de tiempo para poder hacer toda la recuperación de todo su organismo. ¿Cuál sería el horario ideal? Si se pudiera llevar un horario ideal. Ideal es que tú pudieras acostarte a las 10, 10 y media o más tardar, 11 de la noche y que te estuvieras despertando después de las 5 de la mañana. Ese espacio de sueño es muy importante. Y también incluso si puedes tomar un descanso a media tarde después de la comida, 20, 30 minutos es crucial para que la persona pueda recuperarse. Y hay personas que no lo hacen, hay personas que tienen muy movidos sus horas de sueño, pero es por prioridad. La persona que tiene una educación física por salud, como empezamos la plática en este programa, seguramente va a tener ordenados el ejercicio, su alimentación y también sus horas de descanso porque es prioridad para él. La persona que tiene ordenado su descanso, obviamente va a ser más productiva en el trabajo, obviamente va a rendir más. Si se enfrasca en el trabajo y es prioritario, pero predomina demasiado el trabajo, sobre todo lo demás, va a llegar el momento en que se va a cansar y se va a fundir como una velita. Ahora es de la alimentación, el otro tercio. Pues fíjate que la mayoría de la gente que hace ejercicio, después de los 40, más o menos, es porque cayó en sobrepeso, es porque está en obesidad, es porque trae problemas ya de salud. Es decir, Armando, tiene que haber un remedio para todo este asunto, para tanta gente grande que no recibió de alguna manera una educación física y ahorita tiene que enfrentarse a otra realidad, de que forzosamente tiene que tomar otra dieta, tiene que hacer ejercicio y tiene que mejorar su sueño. Pero ahorita dijera, háblame, ¿qué se tiene que comer en un momento? Bueno, la alimentación también, vamos a regresar al tema de los horarios y de los ciclos. La alimentación también tiene sus ciclos, nada más que esta se repite más veces en el día. El ejercicio puede ser una vez al día y el descanso puede ser nada más una vez al día, con determinada cantidad de horas, 6, 7 horas o 8. Pero la alimentación no, la alimentación puede tener 3 ciclos, eso quiere decir que 3 veces al día puede estar comiendo, 4 y si tienes una agenda que te lo permita, a lo mejor 5. Pero sí es muy importante, en este caso, el reloj biológico, que es el que prende el horno del sistema digestivo para poder asimilar los alimentos. Y si la persona tiene horarios de comida, entonces el horno se va a estar prendiendo en esos horarios y es muy importante. Por ejemplo, que el desayuno quede entre las 6 de la mañana y antes de las 9. En la mayoría de las personas ese es un horario idóneo para poder desayunar, recibir los alimentos. No me refiero a que un día a lo mejor desayunen a las 6 de la mañana y otro día a las 9. Me refiero a que el horario del desayuno esté en ese espacio de tiempo. En ese horario. Vamos a suponer que la persona desayune siempre a las 8 y media de la mañana, pues que siempre sea a las 8 y media, 8.15, 8.35, 8.40, pero en ese espacio de tiempo en donde la máquina digestiva va a estar esperando el alimento, porque es un relojito, es un relojito, lo va a estar esperando la siguiente mañana. Después de eso, pues vamos a brincarnos la colación, pero el horario de la comida más o menos es entre las 12 y media y las 3 y media. Son unos márgenes muy buenos, que es en donde la mayoría de las personas deberían estar comiendo. Y la cena entre las 7 y antes de las 9. A veces las personas me dicen, bueno, pues es que yo no puedo cenar antes de las 9, porque salgo muy tarde del trabajo, X motivo, no se me ajusta a la gente. Bueno, esos son los horarios que yo te digo que son los más idóneos para el cuerpo. Sin embargo, te puedes salir un poquito de los márgenes y puedes establecer el ciclo de todos modos. La máquina física es formidable, pero si tú estableces tus ciclos, ¿sí? De sueño, de ejercicio y de horarios de comida, se te va a hacer mucho más fácil todo. Es increíble cómo trabaja el cuerpo. Qué tan dinámico se vuelve, qué tan alerta puedes volverte para hacer todo lo que tienes que hacer, qué tan productivo te vuelves en tu trabajo. ¿Y hay edad para hacer esto o...? Ninguna. Ninguna. No hay edad para hacer. A la hora que tengas tú... Cualquiera puede empezar en cualquier edad. Lo difícil es la costumbre, eso es lo más difícil. Ahorita mencionaste, las personas de 40 años en adelante, lo mencionaste muy claramente, empiezan a hacer ejercicio y a tratar de hacer una alimentación, porque ya empezaron tarde, porque ya hicieron durante 40 años todo quizás mal o volteado. Entonces, esa es la parte difícil, después de los 30, 35, 40 años, adoptar todas estas costumbres que te están diciendo que es por salud. Qué difícil, qué difícil es cambiar todo lo que habías hecho o ajustarlo para ahora hacer algo nuevo. Es decir, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Ahora, lo que yo te dijera es... Y fíjate que hay gente que tú lo ves jugar racquetbol, tenis, fútbol, béisbol, y ves como se para y le dices tú, ¿sabe jugar? Y hay gente que le enseñan y ves que nunca ha jugado, no, por más que lo quieran enseñar. Es decir, podemos aprender una técnica también, siendo grandes, o adultos mayores, o adultos. ¿Sí? Sí se puede, ¿sabe? Yo empecé a jugar tenis hace 5 años, a los 48. Estoy grande para jugar tenis, ahorita tengo 53. Y déjame decirte que ahí la llevo, ahí la llevo, lo que batallo es encontrar a personas de 53 años para jugar tenis con ellos. Pero ahí la llevo, pero sí se puede, siempre y cuando no quieras copiar lo que hacen las estrellas que ves en televisión, porque ya no tienes la edad para poder hacer eso. Pero si vas a empezar, puedes empezar desde abajo, claro. Vas a batallar más, pero sí se puede, y si lo haces con cuidado. ¿A ti te enseñó maestro? A mí me enseñó maestro, yo fui inmediatamente, me puse en manos de un maestro de tenis. ¿Que te enseñaron la técnica? Así es, que me enseñaron la técnica. O sea, no fui y tomé una raqueta y me metí a una cancha y empecé a tirar pelotazos, ¿no? Héctor Aguirre es mi entrenador de tenis y lo ha sido por muchos años y lo veo ahora de vez en cuando. ¿Ya has evolucionado mejorando? Claro, he evolucionado, ya gané mi primer torneo en mi categoría el año pasado, en la categoría más baja. Y ahí la llevo, ahí la llevo. Pero sí se puede aprender, nunca es tarde, sí vas a batallar un poco, ¿sí? Porque físicamente el cuerpo ya no te va a hacer caso como cuando eras un niño. Y sobre todo si eres una persona que no eres como los grandes atletas y no tienes grandes habilidades, pues vas a batallar más. Pero créeme que es súper divertido aprender algo nuevo. ¿Te ayuda para el estrés hacer ejercicio? Te ayuda para el estrés, te distrae. Y aparte, si traes tu rutina de mantenimiento, pues lo vas a poder jugar durante muchos años. Ok. Me queda más o menos un minuto. Yo te dije algo. ¿Qué le dijeras a nuestro teleauditorio? Para hacer ejercicio, para comer, para dormir. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Pues ahorita tienen una gran ventaja, porque el ejercicio en México ha hecho una explosión últimamente. Tienen más facilidades ahora de las que teníamos antes. Hay más información en los medios por internet. Tienes más entrenadores e instructores disponibles. Puedes hacer lo que yo hice. Yo no había jugado tenis jamás. Empecé a los 48 años. Siempre he sido entrenador físico, pero no de tenis. Y entonces a la hora de ponerme a aprender tenis, tuve que ir a buscar a un entrenador. Lo mismo pueden hacer ellos. No de deporte, si no gustan, pero sí pueden ponerse en manos de algún entrenador en nutrición. Algún entrenador físico para su mantenimiento. Y si gustan, algún entrenador deportivo. Hay muchos. O sea, no hay algo que te pueda detener o evitar querer ponerte en forma y saludable. Lo ideal sería un entrenador que sepa de todo. Puede ser uno que sepa de todo inicialmente. Y ya después que vayas avanzando, lo puedes ir dividiendo. Hombres, mujeres, niños, adultos, adultos mayores, todos pueden hacer. Todos pueden hacer ejercicio, todos pueden comer mejor. Y a cualquier edad tienes posibilidades de reaprender lo que estás haciendo. Muy bien. Armando Sánchez Díaz Medina. A nombre de la industria de exportación de Tijuana y Medical y Echimbaga California. Gracias por acompañarnos. Gracias, amiga. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad. O una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAB. Donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios. Capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Guau! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestran las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Action Baja California. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!